¿Qué bueno que sucedió? Mientras mi esposa y yo comíamos, estaba en presencia de mi sobrina, la tenía cargada. Estaba haciendo un paseo aquí por la terraza, cuando se presentó el hurto y cuando el ratero se sintió presionado por la gente, comenzó a hacer disparos y lastimosamente un impacto le cayó a la niña. Atracaron a una muchacha y el muchacho como que se bajó, la atracó y cuando se iba la gente comenzó a gritarle y comenzó a hacer disparos. No, yo salgo, yo estaba comiendo, dejo el plato, cuando salgo mi sobrina me la da, yo me seguía, me monté en un taxi y la llevo al San Ignacio allá, o sea, para que le hicieron los primeros auxilios, todo bien allá y de ahí la remitieron para la clínica de la costa, donde le hicieron la cirugía repetitiva para él. Gracias a Dios la bala alcanzó a salir, pero la alcanzó a comprometer dos órganos y está ahí, ahora mismo está en estado reservado, está en UCI. Los sucesos que acaban de ocurrir son lamentables. La muchacha se encontraba caminando aquí en el sector y una motorizada la tiró a atracar y la comunidad pues se lanzó a los atracadores, se sintieron acorralados. Uno de los parrilleros saca el arma y dispara hacia la comunidad. Nos fuimos encima contra la delincuencia y el muchacho, el parrillero, saca el arma y dispara y lamentablemente coge a la niña y pues este es un hecho lamentable en el sector. O sea, fue doloroso porque, o sea, yo le veo la herida en sed y la sangre que no le paraba y como se llama y yo, o sea, me he desesperado, pero gracias a Dios pasé en un taxi y en ese momento o sea, todo fue, o sea, actuamos rápido la verdad. ¿Te has pedido a Dios? Claro, claro, aquí en una casa ha habido una oración, una cadena de oración y todo hay que ponerle en manos de Dios, la doña está bien delicadita y al favor de Dios va a salir de esto. Bueno, gracias, toda la información aquí desde el barrio Salvia, le salen del ojito, el ojo de la calle para Impacto.